Si le pusieron guardar y no se mueve nada, es que ya se guardó el botón. Le pueden dar guardar al botón 50 veces, si querés. Mil, un millón de veces. Va a guardar. Ay, qué fiesto, por qué digo. Las otras 999, 299 veces apretaron de más. Guardó. ¿Cómo saben igual que guardó? Arriba a la izquierda les va a aparecer el nombre del sitio. Si ustedes ponen, no me miren acá, sorry, miren en sus páginas. Si ponen el mouse en la barrita de arriba a la izquierda, se va a desplegar algo que dice ver mi sitio web. Con eso van a generar la primera visita a su página. De esa forma, ustedes le están diciendo al ranking. Yo existo, tuve una visita. Y cada vez que ustedes accedan a su sitio, en días diferentes con IPs distintas, van a aumentar en uno la cantidad de visitas. Esa aclaración como me agarrasco. Si le dan F5 400 veces, o el número que ustedes quieran, solamente van a contar una visita. Es una visita por IP. Si cambia de IP, dos visitas. Reseten el router acá, garran. Reseten, reseten el router. ¿Cómo hacemos esto? Les voy a contar esto usando una herramienta fabulosa. No hace falta reset el router. Chicos, ¿cómo no me conocen? Cuando, escuchen, escuchen, porque esta es la parte más divertida. Los que, ahora no pude ayudar a los que no llegaron, pero los que sí, ya están participando al haber accedido la primera vez. El día 21 a la noche se cierra la votación, o sea, el día 22 de diciembre. Vamos a agarrar, terminar de procesar bien todo. Vamos a identificar que gente no haya automatizado la suma de visitas porque haya hecho cambios de IP constante desde algún catacentero o cosas por el estilo. Vamos a auditar eso, así que no se pierdan el tiempo. Y después vamos a sacar como final el resultado de los cien dos más visitas. Eso entra como en un bolillero. Vamos a sacar uno, se gana la Xbox. Vamos a sacar otro, se gana un teléfono. Vamos a sacar otro, se gana un teléfono. Chances de ganar una en 33. Porque si hay tres premios para siempre, tienen una en 33 posibilidades de ganar. O sea, uno de esta sala debería ganar alguien. Juan, yo no sé. Juan, le queremos saber. ¿Está bien? Ahora, ¿cómo funciona? Es la parte más divertida. ¿Por qué no te tire esto? No, no, no hay que ver lo que tú. Chicos. Ya está recodeado. Hay más contigo, no se pasa con el proceso de empezar a utilizar cosas. Chicos. Cosas que pueden llegar a surgir. Che, vale. Yo ya entré a la página y no se ve. No veo en el RAM y me está cagando. Esto no sirve. Y me escucha mucho. Primer paso. Entra en la página y fíjense si pusieron esta imagen. Segundo. Esto. ¿Cómo se hace para entrar a la página? ¿Eh? Y después se le hace más. ¿Ven? 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 Bueno. Sí. Gracias.